Nena Patricia te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo que es candela Nena Patricia te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo soy ya Yo Te Y siempre vivo enamorado Yo Sabes que me tienes como un loco bailándome así Sabes que me tienes como un loco ya de frenesí Yo No sé vivir sin tu cariño Yo Ya Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tú Yo Será Mi Coração Yo 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 Gracias por ver el video.